Hoy es uno de esos programas en los que uno se permite una bocanada de aire fresco y la posibilidad de conversar sobre algo que nos enorgullece verdaderamente a todos quienes de alguna manera conocemos de la trayectoria de la persona que encabezó todo este proyecto y que supo rodearse de gente verdaderamente extraordinaria sabemos que esto no es otra cosa que una reivindicación de algún modo al trabajo y a la dedicación en el rubro del cine y sobre todo al que cada vez que piensa y que proyecta algo ligado al mundo del cine lo hace desde vivencias, desde historias reales, desde el corazón y tratando de rescatar de algún modo el sentido social en muchas de sus historias y en otra de las historias el día a día de lo que finalmente pasa mucha gente en nuestro país Esta persona verdaderamente repito nos enorgullece muchísimo y de Berlín directamente aquí a los estudios ya prácticamente de Noticias Paraguay damos la bienvenida a Marcelo Martínez ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo te va? Bienvenido Muchísimas gracias Santi por la invitación, muy contento de estar acá y bueno, con muchísimo todavía como recién aterrizado agradeciendo mucho todo el afecto de la gente que se sintió a lo largo de los días en Berlín y también toda la presencia fuerte que ha tenido la prensa para que de alguna manera toda la gente nos pueda acompañar y el acompañamiento que recibimos al llegar en el aeropuerto la gente que se fue al panteón, Dios mío a celebrar muchas cosas muy lindas que nos hicieron sentir sumamente felices y también sentimos de que en Paraguay la gente necesita esas alegrías necesita un poco de esa frescura de la que hablabas Marcelo, te preguntaba antes de entrar al aire ¿Se esperaban esto? Porque a ver, uno puede ir con cierta expectativa uno puede ir con la expectativa de quedar bien ranqueado quedar bien posicionado, llegar a clasificar hasta un punto determinado o estar en un nivel de exposición importante que ya es mucho, digamos pero ¿cuál era el nivel de expectativa que ustedes tenían independientemente a lo convencido que puedan estar del producto que llevaban? Realmente lo que pasa en Berlín en particular es que la competencia de Berlín es muy grande o sea, estaba Wes Anderson, estaban Gas Van Sand, estaban directores muy importantes estaban actrices como Isabel Hubert o sea, gente que yo les conozco la historia del cine, les admiro nunca pensé estar ni cerca, ¿verdad? por esa cuestión que tenemos en Paraguay que siempre nos dimensionamos con una escala como muy pequeña, ¿no? entonces me era muy interesante poder presentarnos en primer lugar cuando nos dicen, Mara, está en la competencia de Berlín fue como una noticia gigante y sabíamos que la película iba a tener visibilidad ahora después nos colocaron uno de los primeros días donde se colocan las películas más fuertes del festival pues son de las que el festival quiere que se sigan hablando durante los 10 días y realmente eso sucedió, ¿verdad? o sea, se presentó la película fue muy bien recibida en la sesión de periodistas que es rarísimo y para ustedes, ir al primer día era como una sospecha acá viene algo grosso o como que el festival confiaba mucho en nuestro trabajo fue como un voto de confianza del festival y, o sea, estuvo en la noche inaugural Wes Anderson con Isla de Perros y a la mañana siguiente fue la sesión de prensa y a la tarde nuestra premiere y sentimos ya en la sala muy buena onda en general o sea, evidentemente, imagínate Santi la primera vez que la gente ve un proceso de 5 años en el que uno sabe, ¿será que se entiende esto? ¿será que esto está bien? Paraguay, culturalmente, ¿será que estamos contando las cosas de una manera universal? uno tiene muchas dudas siempre, ¿verdad? y entonces sentimos mucha fuerza y mucha conexión con la gente en la premiere y después Variety y todas las revistas empiezan a hablar bien de la película y se fue haciendo una cosa grande que las actrices estaban en la calle y la gente se acercaba a pedir el autógrafo se querían sacar fotos se convirtió como en una cosa muy fuerte dentro de lo que es el ámbito es esa burbuja del Festival de Berlín que es algo muy lindo para ellas imagínate estar, que un trabajo por ejemplo, te digo, de Margarita Irún 50 años acá haciendo teatro estar en Berlín y estar siendo reconocida apreciada por la gente yo me imagino que para Marga debe ser también un premio hermoso a toda una carrera que ella fue haciendo para todas las actrices pero te doy el caso puntual de Marga y después, bueno, de alguna manera cuando empezamos a leer todos los medios todo el mundo hablaba de Anna Brum o sea, Anna Brum la gran sorpresa del Festival nadie podía creer esta actriz que estaba magnética le decían, ¿verdad? en cuanto a su conexión con la gente a partir de la pantalla grande y entonces nos empezaron mucha gente, periodistas y mucha gente del festival se acercaba teníamos ponerle un número de 40 entrevistas previas a la película eso se multiplicó por 3 ¿verdad? tuvimos más de 100 entrevistas mucha gente interesada de todos lados se empezó a vender muy bien la película entonces llegamos ya a la noche de premiación muy contentos diciendo si pasa algo genial pero si no pasa nada con esto estamos sumamente contentos pero ya había, digamos, una burbuja y una atmósfera que no era con la que habían llegado originalmente para nada para nada, ¿verdad? porque realmente yo te digo es un festival muy grande entonces nosotros estábamos diciendo qué gusto estar acá ¿verdad? y bueno y a ver Marcelo honestamente hablando hay veces que uno participa en ciertos festivales o en ciertas premiaciones y dice esta vez no ganamos o no tuvimos una buena participación porque lo que se buscaba era historias de este tipo y uno empieza a tentarse a hacer cine a medida a hacer cine a medida no buscando retratar lo que uno siente sino que buscando lo que el jurado habitualmente premia ¿te tentó en algún momento eso? ¿o esto es en esencia lo que vos sentías que había que hacer independientemente de la valoración que pueda llegar a tener? yo creo que sucede mucho eso en Europa eso que decís qué raro que vos lo sientas desde acá porque no estás en el medio así del día a día pero te digo muchas veces los fondos internacionales los festivales los críticos tratan de moldear por ejemplo en algún momento un cine exótico un cine de lo que sea un poco de lo que buscan pero yo empecé o sea el proyecto muy fuertemente ya lo tenía en mente hace 5 años y no podía pensar en el movimiento Me Too por ejemplo que hoy las mujeres iban a estar como en el eje del festival y está una película toda con actrices mujeres prácticamente hay una poquísima presencia de hombres ¿verdad? pero era una película muy contada desde el mundo femenino y una película desde una sociedad machista pero que le dé una voz y una construcción femenina a la narrativa de la película ya de alguna manera no podíamos pensar que esto iba a pasar entonces yo creo que ya el festival cuando selecciona la película ya tiene en mente wow mira esta es una película que viene de una sociedad machista pero que está narrada con mujeres me parece que eso es un poco de suerte que jugó a nuestro favor pero la película Santi está hecha con absoluta sinceridad y honestidad sin pensar en qué le va a gustar a quién o sea era una película que yo creo mucho en los procesos colectivos y realmente la idea partió un poco de lo que yo tenía ganas de narrar de la manera en la que yo quería contar un poco la historia del país pero se fue nutriendo por el camino del contacto directo con las actrices cotidiano con ellas en ensayos etcétera ellas fueron armando sus personajes y también de todo lo que implica una película de este tamaño a nivel colaboración de Sebastián Peña Escobar que es productor a nivel de colaboración de tutores en talleres de guion que hice en Italia y en Francia etcétera entonces me pareció que siempre yo siempre reivindico el hecho de que el proceso es colectivo y de que a veces el director es la persona más visible pero es sencillamente yo no soy el tipo de director que llega pongan acá la luz hagan acá las actrices decí esto decí lo otro yo llego al set y trato de absorber la energía que haya de la gente y a partir de eso empezar a moldear juntos una historia en ningún momento me siento el director ese de que se sienta el que baja línea el que baja línea y que se sienta en la silla y dice lo que tiene que pasar o sea yo creo que realmente hay un trabajo de construcción de todos Marcelo te pregunto lo del cine a medida y la búsqueda de un galardón o la inspiración en base a una historia o una vivencia porque noté que había mucho de eso te pongo otro ejemplo en competencias por ejemplo de audiovisual en materia de derechos humanos que es un poco más en el rubro en el que nos movemos en prensa y muchas veces uno dice ahora el jurado está apreciando historias que tienen que ver con explotación de niñas entonces busquemos historias de ese tipo para poder escribir y postular pero cuánto tiempo te llevó a hacer básicamente y presentar esta película cinco años cinco años es imposible Marcelo llegar con el timing y decir ahora es cuando esta lucha de las mujeres es una lucha tan visible y una lucha tan nuestra entonces me parece que es una cuestión que calzó en un momento y hasta es parte de algo que también muestra que esto estuvo presente en la sociedad paraguaya desde siempre y hoy afloró inclusive sí yo creo que eso por un lado y por otro lado también me parece que como decís es algo que estuvo presente siempre y es algo que de alguna manera a mí me preocupa un poco en el caso puntual que estamos hablando ahora de la mujer esa idea que hay de esa idea nacionalista y fomentada desde la iglesia o desde el gobierno de las mujeres heroínas reconstructoras o sea toda esa cuestión de cargar una mochila enorme sobre mujeres que por ahí quieren ser responsables quieren equivocarse quieren cometer errores me parece lindo entregar más libertad entregar humanidad a las mujeres no moldearles ni como víctimas ni como héroes y creo que muchas veces esta sociedad comete ese error constantemente y aquí en la película se ven mujeres de todo tipo ¿verdad? absolutamente yo creo que la película no intenta juzgar ¿verdad? sino que es una observación en base a esta a esta a esta historia que para contarte un poco más parte de una mujer cuya pareja se va en algún momento tienen problemas venden algunas cosas su pareja se va a la cárcel y esta mujer que vivía en su casa empieza a darse cuenta que por ahí su casa también era una cárcel que por ahí su relación también era una cárcel y empieza de a poco un camino de liberación es un poco es el proceso te digo la lógica que mueve el argumento de la película es muy sencilla pero evidentemente con el talentazo de las actrices con todo lo que pudimos ir construyendo a nivel visual también yo hoy hablaba de un tema muy delicado que esta es una clase social que no se ve mucho en el cine entonces yo le pedía mucho en el caso de Ana Brun y Margarita que ensayen mil veces no por ellas sino para que yo pueda ver si eso realmente funcionaba si hablamos así si en el cine es muy importante las distancias si de esa manera nos acercamos de esa manera nos alejamos de la gente todo eso era como un proceso también mío interno de decir tenemos que mirar esto y ver si realmente va a funcionar ¿Y por qué crees Marcelo desde tu experiencia ya ligado al mundo del cine que esta clase social a la que haces referencia y se retrata de alguna manera en la película no es de herramienta y uso de materia prima frecuente en el cine? Yo creo que es a veces en la televisión en novelas o lo que sea en América Latina y me parece que es una clase es raro eso que me decís porque yo creo que muchas veces uno busca un poco lo que puede gustar y por ahí busca algo más exótico yo mismo hice caray norte guaraní blanco y negro adaptación de literatura cosas que me gustan mucho y que las volvería a hacer pero esto yo creo que tenía que ver con un momento de sentarme fue un poco después del golpe del 2012 que para mí en lo personal fue muy fuerte y fue sentarme a decir qué es lo que yo quiero contar y parte también un poco de una frustración muy grande del lugar de donde yo vengo ¿verdad? de una clase muy privilegiada que va a hacer cualquier cosa con tal de mantener sus privilegios ¿verdad? y entonces dije acá hay algo que me parece que me dan ganas de mirar me dan ganas de reflexionar y me parece que a partir de eso empiezo también a darme cuenta de un montón de cosas y lo primero que te viene a la cabeza son las voces de tu infancia las mujeres que yo escuchaba que hablaban que contaban la película está muy muy narrada también con chismes ¿verdad? que es algo muy kazaxiano ¿verdad? como todos hablan de todas ¿verdad? entonces una se da la vuelta y acá dicen algo de ella toda esa cuestión muy fuerte de la literatura de kazaxia que yo creo que tiene una influencia también yo llamé incluso la película Las Herederas kazaxia tiene un libro maravilloso que se llama Los Herederos y me parecía bueno narrar a partir del chisme toda una sociedad también ¿verdad? hasta que llega un personaje un poco más joven y transforma un poco las cosas ¿verdad? o sea es el único personaje que por ahí no tiene el chisme como una parte importante de su vida cotidiana sino que empieza a hablar más de ella y empieza a contar más lo que ella es lo que ella siente los hombres con los que ella se acuesta o sea tiene otro tipo de personalidad y es la que irrumpe de la mitad para adelante de la película que está interpretada por Ana Ivanova Marcelo en general siempre hubo como un estigma respecto a quienes vienen del mundo del teatro como diciendo que hay una competencia y un versus entre quienes hacen cine y quienes hacen teatro diciendo que es un escalón muy diferente que no podría llegar a interpretar con el nivel de naturalidad determinados guiones o determinados papeles ¿crees que esto forma parte de una especie de hace rato hablaba de reivindicación de reivindicación también del mundo del teatro diciendo somos capaces de hacerlo de un gran nivel y de que depende yo creo que el buen actor es buen actor yo estudié en Inglaterra donde los grandes actores de cine vienen todos del teatro pero 100% entonces yo nunca entendí realmente esa mirada yo creo que una mirada muy local también muy limitada y me parece que los grandes actores son grandes actores donde uno les puede pedir que se vayan allá arriba en expresiones en emociones muy fuertes o que tengan emociones contenidas esta es una película de emociones contenidas y realmente yo trabajé perfectamente la que por ahí de nuestro grupo tenía más experiencia teatral es Margarita Irún pero esa experiencia teatral le da técnica o sea le da un montón de formas de trabajar que evidentemente si no tiene uno el ejercicio del cine tiene que adaptarse o sea lleva un tiempo de decir bueno por ahí yo con Margarita lo que más discutíamos era el tema de que ella en el teatro pronuncia muy bien todas las palabras y nosotros no hablamos así hablamos con otras cadencias de otra manera ¿verdad? entonces ese fue mi ejercicio con Margarita fue mucho más de cómo suena el castellano que yo quería para la película ¿verdad? porque evidentemente la experiencia en el escenario es muy diferente ella te va a poder hablar mucho más de eso porque creo que fue un proceso que a ella misma le presentó un desafío lindo y lo hablamos mucho a lo largo de la película pero qué importante es lejos de quedarse con el estigma abrir la cancha Marcelo y decir probemos y hagámoslo y adaptémoslo a esta plataforma y finalmente me parece que el resultado es un resultado extraordinario el que coincidieron sí yo creo que fue y cada una tenía su manera de trabajar distinta también ¿verdad? Ana Brun que por ahí había hecho bastante teatro pero no hacía teatro hace mucho tiempo vino de repente con otra con otros potenciales y otras debilidades distintos Ana Ivanova que hace de repente cuestiones desde que hace desnudos para pintores hasta instalaciones venía con otros potenciales entonces yo creo que mi trabajo fue más o menos también de coordinar un poco todo eso que ellas traían para poder de alguna manera mantener un tono en la película ¿verdad? y lo que me decía mucha gente en Berlín es Dios mío estas actrices si en Paraguay hubiese cine cuando Margarita y Ana Brun tenían 20 años hubiesen tenido 40 películas encima ¿verdad? hubiesen tenido totalmente y yo por eso creo que la película también nos hace pensar mucho en la necesidad de poder tener o sea poder darle un espacio al cine que yo creo que a nivel local no le estamos dando a nivel de autoridades sobre todo y a nivel Estado no se le está dando Marcelo una de las cuestiones que me llamaba poderosamente la atención era el festejo colectivo cuando se daba a conocer la cantidad de premios que iban ganando y el reconocimiento a nivel internacional y la gente explotó y uno miraba las redes y publican los medios y la gente replica y era todos a festejar esta situación hasta que en un momento empiezan muchos a entender de qué se trataba la película y notaban algunos un cierto cambio diciendo no, cómo, van a pretender instalar y era como chocar contra el reconocimiento del mundo que lo habían festejado del desconocimiento pero haciendo valer de nuevo ese prejuicio cómo sentiste vos la reacción paraguaya una sociedad conservadora en cierto grado que hoy siento y esto me hago cargo Marcelo que está aflorando de una manera peligrosa ese sentido y esa necesidad si se quiere de discriminar y de hacer un lado a la gente que elige otro tipo de cuestiones y cuando se enteraban muchos que la película se trataba de una pareja de dos mujeres es como que generó cierta resistencia en algunos ¿cómo lo notaste vos? yo realmente te digo que soy un privilegiado porque los círculos donde yo me muevo son de gente que no le es absolutamente extraño y a mí no me es absolutamente extraño que dos mujeres que en el cine se puedan ir a la cama sean pareja te digo eso porque por ahí esa gente escribe en los diarios y hoy me contaron incluso yo publiqué algo porque yo no puedo creer que la gente se fije en eso y me da un cuestionamiento Santi o sea mis amigos de toda la vida Tana y Juan Carlos han trabajado con travestis con trasexuales toda la vida ¿verdad? haciendo por ahí el tipo de cine que ellos hacen que a mí me parece un cine que tiene un tono muy interesante ¿verdad? y que de alguna manera en todo lo que hicieron nunca se les cuestionó nada me gustaría tengo que hablar con Tana y Juanca de este tema por eso me siento que estoy formulando algo en base a ellos de un tema que nunca hablamos pero ¿a qué yo voy? a que de repente yo creo que por ahí si lo que le molesta a la gente es que puedan dos mujeres ser parejas ser felices ¿entendés? estando de alguna manera juntas me parece que lo que molesta no es el hecho sino es que a estas personas se vean humanas que se vean de alguna manera felices o no felices o no felices pues la gente no sabe no vio todavía la película que realmente es de un desgaste de pareja pero yo creo que el problema no pasa mucho por la opción sexual pasa porque se quiere ver a la opción sexual con cierto con cierto nivel de con solamente una mirada ¿verdad? entonces cuando uno humaniza o uno acerca ¿verdad? a la vida cotidiana que puede tener una persona que tiene cama que tiene mesa que tiene problemas de pareja a la pucha ¿entendés? esa manera tan tan parca ¿verdad? de ver la vida realmente yo te digo y creo que es algo que nosotros no podemos para nada ni hacernos cargo porque la película si vos miras los comentarios en el festival pasan totalmente luego por otro lado o sea nadie en ningún momento ni nos cuestionó no y le decían alguna gente sobre todo por ejemplo de España que conoce más la realidad de Paraguay y nosotros hablamos claro que es una sociedad sumamente conservadora pero nosotros estamos haciendo una película que mira al futuro nosotros no podemos hacernos cargo de la gente que quiere volver al año 1600 y tampoco a lo que voy nomás es Marcelo que tampoco en el momento de realizar ese guión y empezar a desarrollarlo es un pensamiento el que dirán porque si no sería un límite no y aparte que yo creo Santi que cuando estaba haciendo la película no era la película que yo quería hacer en algunos momentos dije para una película primera en Paraguay puede ser complicada puede ser una película incluso difícil de financiar pero después me puse a pensar y dije históricamente el arte ha destruido ha destruido prejuicios ha destruido y siempre ha mirado al futuro y me parecía que si había temas que en la película podían molestar a alguna gente yo creo que esa molestia era muy importante y de alguna manera destruir prejuicios en un país como Paraguay que carga con unos años y décadas de oscuridad me parecía muy bueno muy positivo muy importante y yo te digo cuando vean no es una película para nada provocadora no tienen nada que la gente se vaya a espantar le aviso a la gente a la gente esa que dice el nene ve y el nene quiere esa gente muy básico o la nena ve la nena que se tranquilicen porque la película es absolutamente no tiene te digo ningún tipo de provocación sino que la única provocación que pueden encontrar en la película es el amor y si alguien le provoca el amor yo creo que hay algo en la sociedad que está fallando Marcelo contaste cómo nace la película y en qué momento nace y dijiste fue un momento que para vos era un momento muy particular porque venía después de lo que denominas el golpe del 2012 y hoy con el resultado ya y con las premiaciones que recibieron ¿cómo te sentís? ¿te sentís reivindicado? ¿te sentís valorado? ¿te sentís vengado? ¿te sentís de alguna manera reconocido a nivel internacional de algo que quizá internamente pudo haber sido diferente? ¿cómo te sentís hoy después de esto Marcelo? yo te no quiero parecer pedante con lo que te iba a decir pero no dependo de la sociedad en mi reconocimiento en mi valoración yo siempre me sentí sumamente valorado sumamente reconocido siento que los premios son muy importantes para todo nuestro equipo para nuestro futuro profesional y todo Santi pero yo creo que viviendo en Paraguay vos ya sabes que no podés poner tu expectativa en esta sociedad o sea yo siempre lo supe y siempre lo tuve muy claro porque creo y si no lo tenía claro lo tuve claro a partir del 2012 de que no era la sociedad cuyos valores o modos de reconocer o sea que se reconoce en esta sociedad se reconoce a un narcotraficante y se le vota para presidente yo no quiero ese reconocimiento o sea yo quiero buscar otra cosa yo creo que cuando uno nace en una sociedad que de alguna manera no no o tiene un montón de y yo uso mucho el término identidades prestadas esta sociedad que está moldeada de una manera rarísima uno aprende a poner sus expectativas en otros lugares ¿verdad? y yo creo que hay gente que respeto muchísimo y es gente en la que creo y es gente que me valora y es gente con la que yo me siento cómodo ahora en ese en la sociedad como un todo Santi es como yo creo que uno se expone se vuelve muy vulnerable poniendo expectativa en una sociedad como esta o sea eso que decís me lleva directamente a decir Marcelo mira que fortaleza y que cimiento el decir yo no necesitaba reivindicarme con nadie o sea finalmente lo que pasa con vos lo que pasa y es otro de los capítulos que yo necesariamente creo que tendríamos que hablar porque me hago cargo también de esto yo veo una TV pública que hoy está desbastada o sea una TV pública que no es ni por si acaso lo que se pretendió construir en algún momento con mucho de cultura con mucho de identidad paraguaya con mucho de una visión que nos permita proyectar algo diferente en un espacio diferente para el audiovisual en general desde donde se podía construir un espacio de debate que finalmente era plural o sea había elementos de debate sobre los cuales se tejía en el cuco de pretenden una dictadura pretenden lo que sucede en Venezuela y uno no veía eso si es que miraba desde una perspectiva absolutamente objetiva lo que pasó con la TV pública cuando salís de la TV pública y con lo que sucedió en el 2012 ¿qué te deja hoy mirando si es que la seguís mirando? yo te cuento que no tanto yo no la miro o sea te tengo que admitir que no la miro porque también me dolería mucho mirarlo en lo que eso se convirtió me cuentan mis ex compañeros de TV pública que de repente el remate de ganado por ejemplo o sea que ya sería totalmente el polo opuesto a lo que intentábamos hacer y yo ya prefiero pensarlo Santi como otro proyecto como que ese proyecto se murió se enterró y el día que lo cambiaron de nombre también me pareció que ya yo dije que gusto que lo cambiaron de nombre finalmente porque ya no va a ser eso que era o sea se llamaba TV pública Paraguay ahora se llama Paraguay TV HD o algo así bueno y entonces me parece que de alguna manera ese proyecto original ya no existe y por otro lado refiriéndonos a todo el cuco de Venezuela y a todo yo creo que si hay un error gigante por ejemplo en Argentina en este momento es estar destruyendo Canal Encuentro que era un proyecto educativo ejemplo para América Latina o sea yo creo que los gobiernos que vienen y van a veces sencillamente por marcar una presencia y sobre todo hoy con la importancia que tienen los medios cometen atrocidades y me parece que se pueden cometer atrocidades hacia un lado y hacia el otro yo no voy a defender solamente el proyecto de TV pública en el que estaba porque pienso que por ahí si uno le mira o si duraban el tiempo nosotros íbamos a decir wow mira esto es el poder que tiene una televisión pública todo lo que se puede hacer hacia lo que nosotros pensamos ¿verdad? no lo hicimos porque realmente te digo me parece que estábamos tratando de hacer lo mejor que podíamos y realmente yo no sé lo que iba a pasar en ese Paraguay si no había un golpe de estado me parece a veces digo que rabia me da como me hubiese gustado ver porque sabes sobre todo yo sentía que muchos de nosotros que de alguna manera nos criamos con eso que a veces yo llamo la generación perdida nuestros papás que vivieron en un Paraguay donde no podían ser ¿verdad? y de repente nosotros tener la posibilidad que tenemos de abrir mentes de abrir puertas y construir eso desde un estado Santi es muy atractivo es muy atractivo no lo pudimos hacer ahí se frustró eso y yo creo que cada uno de los que estuvimos en el proyecto TV pública está trabajando en cosas sumamente interesantes ahora en la construcción de una mejor sociedad desde donde le toca estar y en ese sentido yo me siento muy contento con ese grupo humano ¿verdad? era me parece finalmente Marcelo la posibilidad que se tenía de ese respiro y de un audiovisual que empujaba buscando un espacio en el que podía mostrar su talento y creo que lo construyeron en base a eso pero en general se tejió la idea de que en realidad era un proyecto que pretendía desde ahí marcar una línea política que creo que hoy sí la está marcando en muchos aspectos y marcando hasta peligrosamente influyendo hasta peligrosamente en cuestiones en las que TV pública no entraba o sea ¿a quién podía llegar a afectar un micrófono abierto? donde cada uno exprese lo que creía que había que expresar finalmente y digo que hoy siento que aflora de alguna manera de nuevo ese sentimiento de enfrentamiento de rivalidad de poca tolerancia al pensamiento diferente y siento como un retroceso no sé cómo sentís vos en materia general incluso en lo político en los debates sociales en general que se dan o ahora de cara a un nuevo gobierno yo creo que era un proyecto político evidentemente porque lo que pasa es que era un proyecto político participativo o sea los periodistas en televisión pública les formaba Melquiades Alonso Tomás Palau Bartomeu Meliá ellos se iban a ir donando en su tiempo y se iban a hablarle a la gente a contarle la televisión con la que soñaban si vamos a tener ese tipo de gente Santi hablándole a los periodistas de cualquier lugar estamos ganando un montón como sociedad o sea yo a mí no me cabe ninguna duda que era un proyecto político era un proyecto político muy necesario para una sociedad en la que la comunicación nació privada ¿verdad? y de alguna manera teníamos una oportunidad que desde un espacio público es como no tener una plaza pública que todos sean casas no hay ningún lugar de encuentro o sea era una ese Yayotopá ¿verdad? que se usó de alguna manera era una era real en el día a día de la televisión pública entonces me parece que evidentemente hoy yo no estoy muy en el día a día de la vida política de Paraguay incluso a veces me preguntan y no sé mucho o sea no veo que la oferta electoral en este momento presente un futuro mejor para la televisión pública por decírtelo así ¿verdad? y siéndote absolutamente sincero ahora yo no sé hay en la política figuras nuevas hay ganancias hay pérdidas vamos a ver lo que pasa ¿verdad? yo no quiero ser tampoco pesimista ¿verdad? pero lo único que te digo es creo que ahí había una idea clara de poder generar un proyecto participativo Marcelo volviendo un poco al mundo del cine ¿qué crees viene a sumar las herederas a este momento que está viviendo Paraguay en materia de cine? es un momento que lo lees desde un mayor espacio no más y visibilidad que se le da y que nos permite ver el talento que siempre estuvo y que nunca lo notamos o efectivamente es un momento que no habíamos vivido hasta hoy en materia de cine meto a Siete Cajas meto a Los Buscadores meto a Maca Paraguaya meto a proyectos que se dieron quizás más en conceptos de corto o largometraje pero ¿cómo evaluas en general este momento que estaba viviendo el audiovisual? yo veo que hay como un cine emergente fresco, nuevo hay un montón de gente haciendo comedia terror había una película bélica que están haciendo ahora o sea muchas cosas que me parece que esa diversidad va a ser solamente puede ser positiva en el cine yo soy un fanático de por ejemplo el pueblo de Carlos Ayer pero entre el pueblo de Carlos Ayer y a Maca Paraguaya hay poquísima cosa ¿verdad? y hay uno y antes del pueblo ¿verdad? con Cerro Corá que para mí es historia oficial no es casi un cine del que me interese hablar ni siquiera mucho porque es el cine usado como propaganda es más un uso del cine que el cine por el cine entonces me parece que hay hay esfuerzos puntuales pero hay demasiada oscuridad y creo que todo esto que está pasando ahora empieza como de alguna manera a mostrarnos que había un montón de cosas adentro que nunca se pudieron contar el cine necesita una apuesta del estado eso sí a pesar de que no hay apuesta del estado en Paraguay yo creo que ya hay cine falta la apuesta del estado o sea me parece que falta de alguna manera Argentina, Brasil son estados sumamente comprometidos con su cine por eso tienen el cine que tienen por eso tienen presencia en festivales todos los años por eso tienen una fuerza gigante yo siento que esta generación mía y te digo generación porque hay gente bastante más joven Tana, Juan Carlos, Paz que son un poco más grandes que yo aunque no parece ustedes son bastante grandes que yo unos añitos entonces lo que yo digo es nosotros como generación vamos a creo a ser el primer conjunto de gente que deja una obra puede ser una obra desigual puede ser una obra diversa puede ser lo que vos quieras llamarle pero va a ser la gente dentro de 50 años cuando quiera mirar algo va a tener una variedad va a tener cosas para ver y va a tener de alguna manera algunos en esta construcción de identidad que es el cine van a tener al menos algo para separarse o para acercarse pero me parece que esta construcción que se está haciendo es muy importante Marcelo ¿qué es lo que falta o cuál es el click que hay que hacer de repente mentalmente como para poder abrirse a la hora de escribir un guión que no esté inspirado necesariamente en un episodio de conocimiento público ejemplo uno se tienta y dice hagamos curuatú la película uno se tienta y dice hagamos Soldado Benítez la película hagamos algo respecto a la virgen de cada cupé o a Chiquitunga o a Cerro Coraz como decíamos y de por ahí puede llegar a ser un terreno habitual que no lo critico pero el decir tomemos esta historia que todos conocen y hagamos a partir de ahí el guión ¿qué tiene que pasar para animarse a escribir sobre cosas que salgan de lo que todo el mundo conoce pero que si refleje parte de la vivencia quizá de uno de lo que uno en particular conoce pero que puede terminar siendo como el caso de las herederas muy común para el resto de la sociedad yo creo que en el caso de las herederas puntualmente que es una historia de emociones contenidas y que no tiene esas cuestiones así de vida o muerte que tiene muchas películas muy fuertes lo que nos pasa y hablaba un poco de eso con alguna gente en Berlín es que nosotros nacemos y nos morimos muchas veces al día incluso vos tenés una expectativa con algo que te conmueve y estás desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde esa es tu vida te volvés loco con eso y por ahí al día siguiente eso desapareció entonces me parece vos podés tener una persona que vos ves todos los días cuando salís en tu auto de tu casa una mujer que está haciendo está llevando a un niño al colegio o alguna cosa y vos decís te imaginas todo lo que hay atrás de esas historias y yo creo que es sencillamente el ejercicio de observar y la curiosidad la que te hace agarrar y decir acá puede haber una historia acá puede haber algo más de lo que yo veo todo ser humano por más que no haya estado en Curubatú no seas una santa como Chiquitunga tiene un mundo adentro y finalmente lo que hacemos es conectarnos entre seres humanos en el cine a veces puede haber una persona que no tenga quizá la gran historia heroica o la gran historia de sufrimiento pero pasó por cosas sumamente por cosas viscerales ¿verdad? por cosas que de alguna manera nos hacen sentir cercanos como seres humanos y me parece que en ese sentido el cine está eso es lo genial que tiene el cine está abierto a todo ¿verdad? ahora creo que sí hay que animarse a hacer el viaje interno hay que animarse a que eso que pasa que puede tener que ver con algo que está al lado mío cerca mío yo tengo que ver si eso realmente me toca una fibra que me haga que eso salga casi como un vómito que sale en una película ¿verdad? porque sale así una cosa muy fuerte y creo que en ese sentido hay algo mágico que incluso nosotros no podemos saber yo a veces estando ahí frente al monitor miraba y un guión que yo escribí un diálogo que escribí y a veces pasaba algo y yo me quedaba embobado porque decía no puedo creer lo que está pasando acá y yo jamás puedo planear eso si no tengo un montón de colaboración de otra gente pero esa es la magia del cine que a veces vos estás ahí y sucede algo mágico que hace que eso brille ¿verdad? y me parece que en ese desafío estamos todos los que hacemos esto ¿verdad? ¿sos de salirte mucho del guión de la historia a medida que que vas descubriendo determinadas cosas en el rodaje o sos un respetuoso de lo que se escribió pase lo que pase? yo creo que toda historia tiene un alma cuando uno la conoce bien y creo que los cuatro años que trabajé en esta historia me permitieron conocer muy bien saber muy bien lo que quería contar y muchas veces salimos del guión pero sabiendo que estábamos yendo más profundamente al alma de la película porque muchas veces uno puede tener de alguna manera dudas sobre alguna cosa y de repente un actor te viene con una propuesta o un técnico te viene con una propuesta y decir sí pero realmente si yo creo que algo puedo tener en este proceso como virtud es conocer bien el alma de la película y saber que si alguien me propone algo que entra más profundamente a donde la película quiere entrar me parece bueno, adelante vamos con eso de la manera que sea o sea, nos ponemos todos alrededor lo principal es el alma de la película Marcelo hoy tuve una una discusión digamos en redes que me pareció muy interesante porque de cierto modo veía en las herederas y veía muchos otros proyectos que había algo de lo que planteaba veo de manera muy frecuente que candidatos ahora para el parlamento o para la presidencia hablan en sus discursos de hay que dejar la comodidad hay que dejar de mirar desde las graderías y hay que entrar a la cancha por eso decidí meterme a la política hay que entrar a la cancha y me preguntaba cuál es la cancha y quién la delimita por qué la cancha tendría que ser el parlamento y no el aporte de un médico o el aporte de un maestro en una comunidad lejana en la que independientemente a los recursos con los que no cuenta tiene que sacar adelante a un paciente o a un alumno cuál es la cancha cuando vemos que hay gente que sin activar en política partidaria está representando a Paraguay y no dejando a Paraguay como uno de los países más corruptos a nivel mundial sino uno de los países con el cine emergente con arte y con mucho de cultura a pesar de la poca importancia que le damos a nivel local vos después de vivir de algún modo ligado a ciertas cuestiones en el ámbito político en aquello que sucedió en el 2012 y ahora con todo este mundo de arte que hoy ni siquiera tiene una ley que permita respaldarla de algún modo ¿cómo ves ese discurso de limitar la cancha como algo que solo se hace desde el Parlamento? Estoy muy de acuerdo contigo realmente ahí no tengo mucho que aportar Santi porque creo que es así mismo creo que hay un famoso término que usa mucho Menchi desde donde te toca estar siempre Menchi habla de eso que yo tengo en la cabeza como un discurso muy suyo me parece que hay y de alguna forma la cancha es mucho más amplia incluso te diría que la cancha en muchos casos no es el Parlamento ¿verdad? pienso en muchos casos que no es el Parlamento y me parece que yo rescato si te puedo decir la otra cara rescato que creo que está demasiado la clase política a mí me da demasiada vergüenza y cualquier persona que tenga capaz de reflexionar que de alguna manera decida jugar en esa cancha creo que yo la apoyo me parece que está bien ahora que eso implique que esa sea la única cancha no estoy para nada de acuerdo totalmente y me ponía nomás a pensar y quería consultar a diferentes referentes porque de alguna manera creo que hasta es desmeritar la cancha en la que otros juegan a diario y uno finalmente hace política desde esa cancha o sea cuando vos estás dando una opinión de este tipo hace política probablemente no la partidaria no esa que pretende quedarse con un cargo determinado pero es una manera de influir un buen maestro un buen maestro hace cancha Dios mío o sea el tema de la educación en este país es crucial y me parece que un buen maestro hace mucho más patria que 20 parlamentarios en mucho sentido Marcelo en materia de último tópico que me gustaría tratar con vos porque enseguida vamos a tener a las actrices protagonistas también de las herederas queríamos hablar con ellas la ley de cine ¿por qué crees que es necesaria en Paraguay si crees que es necesaria? yo creo que es necesario el conjunto que trae una ley que tiene que ver con tener un instituto de cine un instituto de cine de Paraguay que entienda por ejemplo que a mí me molesta mucho el tema en Paraguay que todo todavía se ve en su conjunto como favores políticos como que hay que ir a hablar acá hay que ir a hablar allá yo me fui a hablar con muchísima gente en varios momentos de mi vida para que entiendan lo que es Ibermedia para que entiendan la importancia de fondos concursables hice muchísimo eso y me doy cuenta que ahora ya estamos en ese punto que necesitamos una ley porque una ley lo que crearía es un instituto de cine fondos concursables regulares y un entendimiento de lo que hacemos en todo sentido porque a veces por ejemplo se necesita que se firme un convenio o alguna cosa internacional para que Paraguay tenga apoyos y es un trabajo de un año de tratar de que la gente lo entienda me parece que si hay una autoridad cinematográfica en Paraguay que esté solamente para eso dedicando su tiempo con un equipo un trabajo en toda la burocracia que puede haber alrededor de un instituto de cine y creo que es muy importante para que se puedan hacer películas para que se entienda a veces ciertos beneficios que da el Estado cuando vienen a filmar acá comisiones fílmicas todo lo que a partir de una ley de cine se puede generar creo que es muy importante y fomentar pero más que nada yo creo que ya tenemos lo otro ya tenemos historia ya tenemos talento más que nada me parece muy importante que esa ley sea que no sea sencillamente una ley porque yo creo que hay varias propuestas hubo a lo largo de todos estos años creo que es muy importante que esta ley sea claramente generadora ¿verdad? realmente de las cosas que necesita el cine para poder existir yo creo que tenemos ejemplos maravillosos en la región y creo que toda la gente yo respeto mucho no trabajé en la ley de cine en ninguno de los proyectos porque realmente me tocó en otro momento y yo en el momento que tuve tiempo dije voy a trabajar en TV pública que era lo que en ese momento se me dio la oportunidad no soy un especialista por eso para hablarte y decirte precisamente los puntos pero los proyectos que leí me parecieron sumamente interesantes y creo que ahora lo que falta es voluntad política y falta que de alguna manera entendamos que a mí me parece ese discurso que yo estoy seguro que vos no lo haces pero lo hacen muchos colegas tuyos para qué quieren que se apoye el cine si es que hay gente en los hospitales para qué quieren que se apoye el cine si es que falta ruta las rutas finalmente se hacen para los ojeros en este país las últimas rutas que se hicieron y yo creo que el cine también construye puentes cura heridas hace un montón de cosas a toda una sociedad y para darte un ejemplo parte del festival de Berlín se financia con los fondos de un ex ministerio de guerra porque ellos dicen si nosotros ya dos veces destruimos todo el país porque no nos entendemos con gente de otras nacionalidades vamos a hacer un festival vamos a ver otras culturas otros modos de ser otros modos de vivir para que nuestra gente entienda y de alguna manera nunca más volvamos a tener ese enorme nivel de violencia que nos destruyó entonces me parece que son sociedades que tienen una me sale la palabra awareness una conciencia de lo que es de alguna forma de la importancia que puede tener el cine no es sumar monedas y decir gasté esto quiero recuperar esto eso es Hollywood eso es otra cosa yo creo que todo el cine que a nosotros nos interesa hacer pasa por un montón de ganancias que se ven en primer lugar a largo plazo y que tienen que ver con una construcción que hace que realmente no podamos medir solamente en lo económico Marcelo te agradezco mucho por estar con nosotros te felicito de verdad y ojalá continuemos de alguna manera disfrutando también de tu gran talento y el talento de toda la gente que te rodea gracias Marcelo te agradezco muchísimo Santi y que disfrutes mucho de la charla con las chicas así va a ser vamos a hacer una pausa y a la vuelta de la pausa ya van a estar con nosotros Ana Brum Margarita Irún vamos a hablar con ellas a fondo respecto a su experiencia en Berlín también ídolas totales le pedían fotos le pedían autógrafos aparecieron en todos los medios así que hoy nosotros vamos a sacarnos el gusto también de poder conversar con ellas hacemos una pausa en dos minutos estamos de vuelta algunas veces la señora no se siente bien entonces vos vas a acercarte a ella para hablar o pones música hay una pintura de Dí Jiménez ¿por qué será que era? tenía una deuda la acusaron de estafa y le mandaron adentro lo mismo que a mí Chiquita ¿por cuánto tiempo? Chiquita tranquila tranquila chiquita 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 se fue a Punta del Este fantástica también como un tancio vos no debería andar no debería andar manejando ni registro también imagínate si te ocasi salgo yo ya entrando Dí Jiménez ¿será que no podés no ver acá cerca un rato? sí ¿cómo no? vamos oh loca divina que canta que llora que ríe que reza atrévete algo te pasa abrí un poco tu boca ahí nada tenía novia a ellos yo les digo todo lo que sé de mi cuerpo chiquita necesito hablar contigo me parece que es para mí y con el aplauso de todos los que estamos acá quiero recibir a las herederas que están con nosotros directamente desde desde Berlín hoy acá compartiendo les dije al empezar que lo que teníamos era para ofrecerles agua y gaseosa no sé qué habían tomado y qué le habían dado en Berlín Ana bienvenida gracias por estar con nosotros y felicidades muchísimas gracias a ustedes por recibirnos y bueno estamos acá Margarita querida felicidades a vos también y muchísimas gracias por compartir con nosotros gracias Santiago y gracias por invitarnos primero primero lo que lo que quería decir a modo de de reflexión es que yo creo que en general esta esta también es una una especie de lección para para nosotros los comunicadores y los medios de comunicación en general porque somos muy exitistas y hoy las tenemos de algún modo a pesar de toda la trayectoria que ya tienen y todo lo que ya dieron cada una en su rubro porque nos vienen con premios de verdad pero de alguna manera creo que es un llamado de atención el decir en qué momento las empezamos a apoyar y en qué momento las empezamos a acompañar porque es muy fácil hablar con el diario del lunes ya con la presea y con el trofeo y con la victoria pero qué difícil a veces se puede volver a remarla sin tener muchos recursos todavía quizás cómo cómo sentiste en general Ana el proyecto en sí las herederas cuando te comentan y cuando te cuentan cuál iba a ser tu papel bueno yo quiero decirte que en primer lugar jamás pensé yo volver a la hacer un trabajo de este tipo ya hacía mucho tiempo que ya no hacía nada y quiero nomás mencionar solamente cortito y quiero mandar un saludo al querido Patapila González que es el que me unió a mí con Marcelo de manera que nos conocimos yo lo conocí a Marcelo por referencia pero personalmente no y él tampoco y Marcelo me dijo este primo mío me dijo mira yo leí el guión y le dije a Marcelo ese es papel para ella entonces fue para Pila el que el que por lo visto tuvo la visión entonces le digo pero es que yo hace años que no hago nada bueno entonces me dice te vas a llamar me llamó efectivamente y bueno me dijo le dije lo mismo no tengo más experiencia me olvidé de todo lo que bueno lo que hice no sé dijo vamos a probar y realmente hubo un feeling no sé Marcelo fue muy cariñoso conmigo no sé una cosa así mágica ¿verdad? y nos entendimos y él me dijo vos no te preocupes vos haces nomás como vos sos pues la verdad que él me iba dirigiendo pero yo también improvisando era un poco porque no tengo tampoco mucho estudio sobre ese tema o sea yo hice mucho teatro mira si es que tenías ¿eh? mira si es que tenías no pero la verdad es que yo más que nada soy muy intuitiva no tengo no tengo técnica o sea la verdad Margarita ¿y cómo te sentiste vos? digamos cuando miraste la historia digamos a esta altura uno cree que que gente con la trayectoria de ustedes no se sorprendería con ningún guión ni le chocaría ningún guión ni nada que se le parezca pero ¿cómo tomaste tu papel tu rol en el momento que te proponen? yo de lo más normal para mí yo al leer el guión lo primero que por supuesto me di cuenta de cómo venía la cosa ¿verdad? lo pensé fíjate que lo pensé porque no es mi lenguaje normal y cotidiano el cine ¿verdad? es el teatro es la pasión teatral es lo que me llena siempre ¿verdad? es la palabra masticada la palabra masticada exactamente de lo que Marcelo no quiero que le des la pronunciación correcta todo el tiempo era eso bueno no levante las cejas no bajes los hombros no gires con violencia todo lo aprendido él se fue por eso estaba con una actriz dramática y bueno yo te digo que influyó mucho también en mí mi hija Paola porque me dijo mamá pensad bien que vas a decir nuevamente un no porque se trata de Marcelo Martínez y se trata de un guion muy interesante o sea que pensaste decir no en algún momento pero siempre dije no al cine la segunda vez que estoy es la segunda película en todo este tiempo en toda esta trayectoria del escenario que yo hago ¿verdad? que acepto pero así fue la primera el primer encuentro con Marcelo también hubo eso que dice Patricia entre nosotros ¿verdad? un fluir de energía ¿verdad? que yo siempre para mí es sumamente importante ¿verdad? ese primer golpe de vista energético que existe entre un director y la actriz o el actor para mí es muy importante entonces eso se dio con Marcelo y cuando tuvimos que hacer el trabajo con Patricia cuando él nos convocó a ambas a hacer juntas el casting pues ahí yo ya estaba segura que esta y yo así que le dije a Patricia mira no te sorprendas que nos convoquen no te sorprendas porque ya había energía entre ustedes en ese momento claro esas cosas que se dan de repente yo a Margarita le conozco el teatro de siempre yo nunca nosotros nunca trabajamos juntas solo que nos conocemos ¿verdad? pero le digo finalmente hubo una especie de porque es muy lindo y es mucho más fácil trabajar con una persona con quien vos que vos podés parece que te entendés y que va todo se ensambla ¿verdad? yo supongo que uno tiene que trabajar con lo que sea ¿verdad? puede ser que no sea no te caiga bien o lo que fuera y debe ser un poco más difícil pero cuando todo va como como ensamblado y corrió así corrió así Ana ¿y por qué crees que se da esta premiación para vos? ¿por qué crees que que crees que dieron respecto a a lo que diste al talento a tu actuación para poder premiarte te esperabas le decía hace rato a Marcelo uno puede ir con una expectativa pero uno termina sorprendiéndose cuando se lleva prácticamente todo si había más premios se llevaban más premios si vos me decís yo tampoco sé por qué y por qué ni cómo porque yo me quedé a no nadar yo veía las críticas leía y entonces dije pero yo no yo no pensé jamás que que todo eso que como ellos apreciaron todo lo que yo ni sabía que ni sabía que estaba haciendo o sea pensaba que yo estaba segura de esto ¿qué le dijiste? ella me retaba te dije que va a ser así te digo Margarita ¿de dónde vos acá? pues ella pues medio esotérica mira lo que dice que tiraste la carta ¿qué pasó? qué esperanza yo sabía de un comienzo supe ¿por qué te diste cuenta? acá en Asunción cuando estábamos rodando yo la observaba yo soy muy observadora como actriz lo soy y como maestra también así que yo la observaba Patricia y estaba haciendo una exquisita chela que a mí me movía ¿verdad? a mí me movía a aplaudirla y yo le dije un comienzo y después no quiero que me digas más porque vos no puedes no me digas y después no llevamos ni un premio vamos a llevar dos osos no pero acertó te digo que medio bruta no es que acierte o no acierte me di cuenta desde el vamos Santi desde el vamos me di cuenta no podía venir las herederas sin ese premio para Patricia para Ana y sin el premio para la película ¿cómo se sintieron en Berlín? ¿cómo las trataron? porque nosotros mirábamos desde acá y eran estrellas como reinas pero eran reinas reinas de verdad sí y reinas y éramos reinas ahí en un lugar donde como yo decía competí con tanta gente importante o sea llegaron tímidamente y después como que ¿qué pasa acá? y no ese día de la presentación bueno ahí ya la gente empezó a aplaudir y qué sé yo yo ya no me estaba creyendo tanto pero después terminaron de ver la película y fue un aplauso un aplauso de gente desconocida para mí alemanes que inclusive como yo decía se reían de algunos de algunos pasajes que por lo visto que vos puedes entender que el paraguayo se ríe nosotros no tenemos nuestra idiosincrasia y los alemanes tienen la suya pero inclusive se reían de lo que yo no pensaba reírme gozaron la película y entonces yo dije pero estoy yo soy yo porque no entendí muy bien a ver si y como yo también tengo esa mi doble personalidad que yo misma me la inventé dije para qué me inventé porque yo soy o Patricia Vente o Ana Brun dije Dios mío ahora yo ya no sé más quién soy yo tengo que inventar una tercera nuestro primer encuentro con los críticos con los periodistas fue en la reunión de prensa que fue sumamente importante sabes que yo caí en la cuenta al recibir las preguntas de que ellos habían visto toda la película ellos tenían que ver la película antes de hacer la reunión de prensa la reunión de prensa las preguntas y las preguntas eran muy inteligentes y las preguntas eran muy sabias en relación a lo que se veía detrás de las herederas no sólo la pareja ¿verdad? porque hay muchas cosas en cierre bien lo decía Marcelo ¿verdad? entonces toda esta gente todos estos periodistas las preguntas que hacían eran de los más sabias y nos iban y iban escarbando y preguntando y preguntando y llegando hasta el fondo de todo lo que las herederas significa entonces había sido que habían visto la película obviamente ¿verdad? y me contaban después me contaron varios periodistas porque éramos asediadas por los periodistas la verdad entonces me decían que normalmente cuando no les gusta una película ellos aguantan tres y cuatro minutos y se van y se van y se van tranquilamente se levantan y se van pues las herederas quedaron todas hasta el final ya el enamoramiento ya fue desde el vamos y lo de Patrisa ¿te acuerdas que nos dijo uno de los periodistas que estaba ahí que vio la película antes y me dijo yo quiero decirle que nos sentamos a ver una película de Paraguay bueno primera vez me supongo no tenían mucha fe y dice cuando yo veo la figura entre las puertas y ahí yo ahí dije ah tenemos una muy importante pero solo la primera escena empieza ya el inicio a él le impactó y dice no nosotros yo a los cinco minutos yo ya sé si una película va a andar o no va a andar dijo el italiano lo dijo y decían además que todos los personajes eran también los suyos de muchos de muchos de nosotros decían de mis abuelas de mis tías yo las veía y es la verdad o sea es que en general lo hablábamos hace rato con Marcelo y es lo que lo debatíamos honestamente que difícil en una sociedad tan conservadora como la nuestra que Marcelo creo que muy inteligentemente dice yo trato abstraerme de esa realidad porque no es el círculo en el que yo me muevo y me parece que es correcto hasta por una cuestión de salud mental decir que la gente habla alrededor lo que le parezca esta no es mi órbita ni es algo en lo que tendría que distraerme pero ustedes como en el momento en que iban leyendo el guión empapándose de sus roles y entendiendo lo que iba a ser la película y el impacto que podría llegar a tener cómo veían a la sociedad paraguaya digiriendo la película en particular yo me planteé muchas veces esa cuestión porque obvio yo sabía nuestra sociedad yo una señora mayor además yo soy profesional yo digo Dios mío que van a decir mis clientes si me ven de repente bueno yo en una película verdad bueno se destapó Ana de repente yo me planteé un montón de cosas reconozco verdad y después dije yo yo la verdad que soy una persona que tuve que reiniciar varias veces mi vida tuve muchos cortes y volví a empezar le digo bueno si acepté este proyecto que me gustó es como un comienzo nuevamente a la edad que tengo verdad digo bueno voy hasta el final pase lo que pase voy hasta el final porque he recomenzado tuve tantos recomienzos en mi vida que uno más y por eso siempre yo rescato de que la edad no significa nada vos podés volver a comenzar miles de veces hasta tu último suspiro totalmente ¿cómo sentiste vos Margarita? eso de la sociedad y tu rol me preocupó siempre poco y nada y si porque yo me sentí inmersa en ese tema desde el vamos con el guion y lo conversábamos con Patricia con Ana hasta ahora lo conversamos y digiriendo un poco de esa historia porque si bien ya son los pocos los de mente estrecha porque la diversidad es importante la diversidad y el entendernos que somos seres humanos ¿verdad? y estamos inmersos en una sociedad realmente pacata por esa reacción que ella dice del público se va a dar se va a dar pero se va a dar en los menos ya de hecho se está dando porque hay un montón de estupideces que se vienen diciendo ¿verdad? entonces la cosa es ver más allá detrás de esa puerta entreabierta ver los colores de la película ver vernos a nosotras sin maquillaje ver el porqué el porqué esa ausencia de diálogo esa cansina vida de estos dos seres de estas dos seres en fin hay tanta cosa por ver es nuestra propia piel las herederas somos nosotros con nuestros problemas no resueltos ¿verdad? somos nosotros con la intolerancia somos nosotros con el dominio sobre el otro somos nosotros ¿verdad? y no detenernos precisamente en lo que cierta gente se está deteniendo ¿verdad? que no sé a mí me paso por alto pero tiene muchos aspectos demasiados de repente la gente se encasilla en este aspecto y no es así yo por ejemplo no lo sentí así y cuando yo dije inclusive que parte era arrancada de mi vida ¿verdad? era arrancada de mi vida pero en otro aspecto yo por ejemplo he sufrido he sufrido mucho he sufrido estuve estuve casada con una persona que estuvo en prisión he tenido un hijo pero a golpes ¿verdad? entonces yo todo eso no tiene nada que ver todo eso a mí yo transmití eso porque es el otro aspecto de la pobre Chela que era una señora sin carácter una persona gris ella era dominante no 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 sabía qué hacer claro era una mujer que tenía familia de familia rica tenía dinero pero fue gastando perdiendo todo y que se animó agarró un auto como yo le digo hice de Uber porque me dediqué a hacer eso ¿verdad? y y volvió a vivir a pesar de lo inútil que era porque la verdad que era una mujer que no había hecho nada en su vida no sabía hacer nada ¿cuántas personas? yo me pongo a pensar hoy es una maravilla porque todos los jóvenes saben hacer de todo pero en aquella época o sea yo recuerdo la generación de mi mamá uno solamente tenía que coser bordar y cuidar marido y nada más no 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 había en la cabeza no se pensaba que tenía que saber hacer otra cosa que que increíble me parece el cine y todo lo que hay detrás de un guión porque yo hoy les escucho y les siento y les veo muy compenetradas con su personaje totalmente y el personaje ya pasó o sea ya está la película se cerró se le puso un moño fue premiada y acabó pero todavía está dentro pero sin embargo siento que está dentro de ustedes y y qué capacidad la de contar algo que puede ser tan común y tan real en un guión que hoy sientan que es parte mucho quizá de la historia o de ustedes o de alguien a quien tengan cerca y sí yo siempre le dije a una vez no sé a quién de periodista y le digo no todos tenemos una abuela todos tenemos una mamá todos tenemos una tía de más de 50 años y la vida de ella es eso es un retrato está llena de metáforas y metáforas poéticas y eso es lo que a eso hay que llegar poder ver todo eso en función de la diversidad en función de la tolerancia en función de saber vivir en sociedad esa sociedad que todavía la tenemos así pacata corta cuadrada patriarcal tenemos que romper con eso con eso ya es hora y vos hablabas con Marcelo justamente un tema que yo toqué en un periódico hablando en un periódico el asunto del mito entre el teatro y el cine ese tema también hay que desterrarlo porque acá las tres venimos del teatro la que más hizo audiovisual y todo más en este caso Ana Ivanova y sucede que dicen el actor el cine versus el teatro y la cosa es que existen actores buenos y malos actores directores que no son formadores de actores director de artistas o de actrices y el director que solamente hace el trabajo de marcar tan como en el teatro y no se involucra y no se involucra entonces de eso depende pero todos los grandes actores lo que dijo Marcelo Real todos los grandes del cine vienen del teatro y el actor es actor en cualquier escenario el asunto es el bueno y el malo el que se destaca y el que no se destaca pero no puede ser que se siga con esa historia y ese mito de decir que el actor de teatro no puede llegar a ser cine por Dios no es así estamos desmintiendo de esto categóricamente porque las tres venimos del teatro y si es verdad trabajó conmigo yo con técnicas que manejo en el escenario y bueno y el fue metiendo tuerca pero el deja él es un director que yo amo eso también en el teatro que nos está marcando que nos deja hacerlo y va dando sus pautas de hecho por eso fue muy interesante que nosotros trabajáramos tanto antes con él entonces el ensayo se hizo desglutimos todo masticamos todo para llegar después el caso de la cárcel por ejemplo totalmente ustedes se dan cuenta que yo siempre creo que las cosas no se dan por casualidad no no existe la casualidad y por eso le preguntaba a Marcelo cuando empieza a desarrollar el guión porque imagínense algo que hace cinco años estaba escribiendo que hoy esté tan presente en la sociedad mientras ustedes nos estaban representando con tremenda altura en Berlín y nos produce un tremendo orgullo en Paraguay nueve mujeres ya estaban siendo asesinadas eran víctimas de feminicidio solamente en este año en Paraguay alguien que pretenda que ose hablar de diversidad ya directamente recibe a toda la turba desfenestrada en Paraguay se plantea el debate de una ley contra toda forma de discriminación y la sociedad se escandaliza y todo eso pasaba mientras el mundo admiraba lo que ustedes estaban presentando en una historia que se llevaba desde Paraguay cualquiera diría que esa historia era sacada de cualquier otro país y no del nuestro tal cual como sienten hoy el volver al país y que muchos que aplaudieron en un momento digan al conocer de qué se trata la historia ah no pero ya vienen con su agenda y ya quieren imponer como lo sienten en general y mira sabemos que van a haber detractores de hecho ya los estamos viendo pero la idea es de que nosotros a partir de acá podamos enseñar también un poquito ayudar a que ese cambio de chip se dé de que podamos ver con ojos del amor porque si no manejamos eso eso es lo que se ve en la película el amor en todo momento el amor en el proceso antes y después y durante y saber ver con amor porque es la única arma que nos va a llevar a lograr cambiar ese chip porque no podemos seguir estos son ellos estos son nosotros estamos acá allá está el resto no es posible no es posible por eso que yo digo abramos las mentes y sepamos ver todo lo que está detrás la bellísima metáfora una tras otra que está detrás de las herederas saber ver saber leer como lo hicieron allá sin poner cuestionamientos conservadores ningún cuestionamiento conservador para nada al contrario al contrario porque está hecho con cuidado está hecho con amor está hecho con el más absoluto como te diría cuidado de la dirección y de los técnicos maestros en cada área escenas que bueno que probablemente dirían no sé qué sé yo ay Margarita sale acá con el hombro desnudo o Ana Brun está de espaldas a la cámara qué sé yo pero dirán de todo pero que lo vean así open margin mente abierta con amor en función del amor para el amor ¿verdad? y de que eso fluya con amor ¿cómo lo viste vos? y bueno yo comparto con Margarita que siempre he dicho ¿verdad? que el amor es una fuerza motriz fantástica para el ser humano lo puede todo entonces ¿con qué derecho yo voy a decirte vos qué querés amar o a quién le querés amar ella o a mí? si el amor es lo que mueve no importa porque y además eso también te va a hacer que seas tolerante porque yo lo que creo que mucha intolerancia sobre todo en nuestro país por eso mismo por eso mismo es una sociedad que se quedó estancada porque no tolera el disenso eso se ve en todos los ámbitos que porque si vos sos olimpita o sos serrista si sos colorado o sos liberal si sos no sé qué o no sé cuánto no está bien eso porque qué derechos yo tengo para cuestionarte si vos te gusta más uno u otro yo quiero ser feliz y cómo podemos ser felices y tolerándonos y aceptando y respetando el gusto de los demás y la opción de los demás hemos hecho el trabajo en la cárcel por ejemplo en el buen pastor que fue una experiencia así maravillosa para ambas yo sé que para Ana también lo fue porque se le dio voz a los sin voz ellas estaban pero increíble como mutaron mutaron alegría mutaron diálogo con nosotros fue increíble y obvia yo como actriz me sentí mimetizada con ellas fui una más ahí estas las escenas justamente esta es la escena esta es una de ellas pero yo estuve y chiquita aquí chiquita allá y encontraban ABC donde hablaban de mí que se yo y nos hicimos grandísimas amigas y eso fluyó con amor Santi y una cuestión que me viene nomás ahora al ver estas imágenes y al escucharles ellas también son parte de esto o sea claro es el premio pero es claro que es el premio de ellas pero yo las veo y felices estaban ahí encantadas con todo y venían y después ellas querían aportar también todo su pequeño todo así era así era ellas también querían aportar y eso es una felicidad claro que sí eso es el amor eso es el amor algo tierno algo tan noble que le que saca para afuera sí totalmente porque todo eso con libertad se sentían libres y yo también ahí entre ellas era un show era sí cuáles fueron qué tan largas eran las jornadas de grabación y cómo las asimilaban ustedes vos sobre todo que decís hace muchísimo tiempo que no me dedicaba a esto y era de nuevo entrar era prácticamente todo el día o las jornadas eran o de 6 de la mañana a 6 de la tarde o de 6 de la tarde a 6 de la mañana y encima así por reloj y yo que yo soy medio yo también quería dormir un rato me llamaban enseguida y le digo por 5 minutos quiero dormir pero todo se hacía con mucha solemnidad eso es el cine de hecho vos llegás y entras dentro de una es como que entras dentro de un de un templo ahí uno puede hablar fuerte porque nos llamaban la atención de repente esta y yo yo hablaba yo es que hablo como soy zorra hablo fuertísimo de repente y yo me callaba porque yo hablo fuerte el director va a callar pero bueno fuimos felices fuimos muy felices y lo seguimos siendo una experiencia hermosa la verdad que yo no me arrepiento estoy contentísima independientemente de este hermoso oso que está ahí eso es lo de menos eso nada más que la cereza de la torta nosotros hicimos una cosa un trabajo hermoso y yo me siento muy contenta muy contenta como tomó la familia en sí como tomaron sus hijos sus familiares cuando se enteraron de esto que me imagino ahora ha sido yo cuento lo mío que justamente mi hija que está ahí levantó una foto y yo repito lo que ella dice y pensar que no te creímos mi hijo nunca creyeron nada no apostaban para nada yo creo que mis hijas son las más felices del mundo en este momento claro pero tus hijas están en el ámbito los míos no pero para ellas nunca vivieron una obra de teatro tan felices tan felices nunca yo las veo tan extrañamente felices verá con esto que para ellos ambas porque Paola es la que más está con esto del arte verá Tania está en un stand-by como de jueza pero ambas están es como que se realizaron conmigo impresionante y a Marcelo le tienen la adoración del mundo y a Patricia ni qué decir y en fin a todas están felices están felices y yo más feliz a mí me acompañó un nieto mi nieto mayor nuestro escudero sí Adolfito que fue finalmente nuestro asistente fantástico porque encima se desempeña muy bien habla los idiomas hasta ya casi casi ya estaba aprendiendo alemán bueno y dice porque está empezando recién acaba de terminar el colegio y se está apuntando nuevamente para derecho y me dice me parece que yo también voy a seguir voy a ser actor bueno adelante con los faroles que venga a la escuela adelante con los faroles y cómo fue la experiencia del retorno contabas hace rato que perdiste el vuelo perdí un perdí esa yo no supe no no supiste porque no querían lo que te contaba yo me quedaba así para preocupar yo mira tuve que contenerme para no llorar porque imagínate perder el vuelo en Amsterdam ¿cómo te apartaste del grupo? no no yo pensé desde un inicio de que los pasajes eran igualitos los de Sebastián Peña y los de Ana Ivanova iguales al mío había sido que no el primer tramo de Berlín a Amsterdam era igual el vuelo era el mismo de Amsterdam a Madrid ya era otro yo tenía que viajar en dos horas ya yo tenía que permanecer ahí ellos tenían doce horas que esperar y entonces Sebastián alquiló fuimos y alquilamos en un hotel en un hotel de la empresa de la empresa bueno y nos quedaron yo feliz contenta entre ellos y yo salí del aeropuerto Patricia vos pensaste que doce horas iba a estar ahí eran dos yo estaba muy feliz yo también con ellos hay doce horas pero menuda pareja ibas a ser conmigo porque las dos despistadas yo le dije a Marcelo yo no voy a viajar sola porque yo soy capaz de terminar en Estambul porque no me no sé a Patricia y ya me levanto yo corriendo porque estábamos en un cuarto estábamos Ana y yo y en otro cuarto estaba Sebastián y me voy yo corriendo por los pasillos yo no sabía ni dónde estaban corriendo por los pasillos y la otra estaba pero bueno forma parte del combo de la experiencia son las anécdotas que finalmente tenemos miles de anécdotas me imagino bueno Margarita Ana les agradezco mucho por estar con nosotros de verdad muy contento hace rato decía y reflexionaba que esta es una boca nada de aire fresco de alguna manera para todos nosotros en un año electoral en el que estamos en otro debate y en otro discurso y en otra discusión me parece que esto viene a traernos un aire diferente y veía las imágenes del recibimiento de la gente y no sé quién fue que llamó y preguntó a su familia quién me va a recibir en el aeropuerto y no sabían que estaban todos ahí esperando cómo fue eso yo pregunté quién me va a buscar en el aeropuerto quién me va a buscar y entonces me puso Tania mamá nosotros vamos a buscarte y bueno y me tranquilicé pero nadie me dijo a mí que había este maremán y ni se imaginaron esto no pero qué nos vamos a imaginar y yo con la cara de cansada menos mal que tenían los anteojos famosos de eso me enchufilé por la cara ¿cuándo están las herederas en el cine Marcelo? en estos días está misterioso es súper misterioso a mí también hoy me llamaron y le pregunté le digo no sé eso preguntarle a Marcelo o a Sebastián yo como siempre a última hora siempre nos da bueno así que vamos a estar expectantes de las herederas en cine también les agradezco mucho felicidades y gracias por estar muchas gracias gracias